¡Alemanes acercándose por el oeste! 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 ¡Fuera de nuestra posición! ¡Infantería enemiga! ¡Por el subeste! ¡Natis! ¡Cerca de esos cajones! ¡Al subeste! ¡Fuera de nuestra posición! ¡Esta que va a hacernos pedazos! ¡¿Qué hacemos?! ¡Sí! ¡Va a matarnos a todos! ¡A callar! ¡Silencio! ¡Huiremos cuando yo lo diga! ¡Ni un segundo antes! ¡Infantería enemiga! ¡Junto alto, adiós! ¡Avamos! ¡Dios bendiga a la puñetera rara! ¡Puertos presten atención! ¡Nos retiramos! ¡Bien hecho! ¡Tenemos que explotar la caravana a través del siguiente pueblo! ¡Han sido vistos blindados alemanes moviéndose por el norte, así que estén alerta! ¡Adelante!